Cinco errores en paleta Drácula 2024. Los últimos dos son los más divertidos. Iniciamos con los más típicos que se suelen ver todos los años, que son figuritas dobles en los empaques. Al ser errores de fábrica se vuelven más atractivos para los coleccionistas. Así que si tienes una figurita doble, no la destapes porque perdería su valor. A la izquierda vemos un Draquingo doble, cortesía de Karen Johanna Vega. A la derecha un Draktoy de doble y un Dracashi doble, cortesía de George David. El segundo error lo envía Edison Jair Quintana. De un lado tenemos la tarjeta normal que viene en la paleta Drácula de Dracavernario. Y del otro, el sticker que viene en las chocolatinas y dice Dracusaurio. Parece que Dracusaurio podría haber sido el nombre original, pero al final lo dejaron en Dracavernario. Y a alguien encremelado le dio pereza cambiar el nombre en los stickers. Edison también comparte esta imagen de Dracalien, pero en el nombre le pusieron Dracurlin. El que hizo esta imagen seguramente la estaba haciendo a las 10 de la noche y tenía mucho sueño. El jefe lo tenía diciéndole, mañana es el lanzamiento. Y este simplemente sacó lo que pudo sacar. Y con este sería el error número 3. Y ahora vamos con los últimos, pero antes de eso vamos con los saludos. Nuestro amigo Master Link le manda un saludo a todos. Un saludo especial para José Lu. Un saludo para nuestro amigo Kepu2F que siempre está muy pendiente de todos los videos. Un saludo a Diana Jiménez que nos dice que solo le faltan 4. Ojalá nos comente y nos diga cuáles le faltan. Quizás alguien le quiera cambiar. Y el último saludo para Diana Vargas que nos dice Pajarito Muac me saludas. Pues un saludo Pajarito Diana. Si tú que estás viendo este video quieres que te salude, déjame un comentario y te saludaré en un próximo video. Y ahora sí vamos a ver los dos últimos errores que son los más divertidos a mi parecer. El cuarto error le salió a Hernán Gutiérrez. Este Dracalien con los piecitos torcidos. Creo que este Dracalien va a necesitar zapatos ortopédicos. Me parece muy divertido porque se ve que está como sufriendo mucho tratando de sostener el equilibrio. Entonces tal vez deba usar sus poderes galácticos para ajustarse las piernitas. El error número 5 le salió a Edna Díaz. Este Dracalien sin un bracito. En los comentarios lo llamaban Dracalien Mocho. Dracalien Manco. Otros decían que tenía un hechizo de invisibilidad en su brazo. Realmente este es el más gracioso de todos. Vean es que es muy gracioso. ¿Cómo va a perder un brazo? Puede ser que lo haya perdido en batalla. O puede ser que le saliera mal un hechizo. Déjame un comentario si has visto otros errores de fábrica. Y si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.